Buenas tardes, le agradezco las autoridades de tu invitación y como dijo la señora de Cana, yo pertenezco al departamento de arte pero arte es un departamento que implica tres carreras la tradicional de arte es plástica, música y combinadas de las cuales yo pertenezco a una de sus ramas de esa orientación que es de ahí pero bueno, dejaré hablar de lo mío y bueno, cuando ya les digo, de esta invitación me puse a pensar cómo relacionarlo con los factos del tricentenario y se me ocurrió pensar, intentar definir el teatro argentino es decir, pensar desde cuándo y a qué llamamos argentino esto que llamamos teatro argentino obviamente esto nos lleva a cuestiones, a conflictos de regionalización y periodización generalmente regionalización lo dejo a un lado porque básicamente es la ciudad de Buenos Aires básicamente, pero no exclusivamente porque sobre todo en ciertas ciudades del interior hay muchísimo desarrollo que atrae institucionalmente cobijado pero realmente es muy importante indudablemente, es más importante que Buenos Aires lo fue siempre en el siglo XVIII en la condición de ciudad puerto que permitió la llegada de compañías extranjeras de un día mismo muy particular simplemente para dejar esto a un lado por ejemplo, esta semana solo en la ciudad de Buenos Aires hay 1015 funciones de teatro no digo 1015, pero 1015 funciones de teatro que no hacen fin en los teatros pero realmente es una interinflación teatral la que tiene un plan si, pues yo puedo hay algunas cosas que podríamos también discutir la que es mejor que haya me interesa más el problema de la periodización digamos, es de cuándo pensar la Argentina es decir, en qué momento puede hablarse de teatro en la Argentina antes de, digamos, de Virreinato no era de Virreinato, quiero decir de los españoles antes de Virreinato hubo otra forma de orinar ¿no es cierto? podemos hablar de Argentina en 1702 cuando Martín del Barco Centenera acuña poéticamente el nombre lo dejo como pregunta la primera el primer registro de representación en 1721 en el Corregio Jesucristo de Salgado hecho por alumnos de lo cual no hay demasiadas demasiado datos la primera sala de la entonces llamada Gobernación del Río de la Plata fue de 1557 quizás podríamos escucharlo ahí o bien en el Teatro de la Ranchería fundado en 1783 digamos, en la primera sala de ir poco antes fundado en el Granato del Río de la Plata en la medida en que ya tiene una importancia particular ya que interviene el Estado para regular determinadas cuestiones por ejemplo la separación de sexos el control ideológico de las obras en función de la moral y de algún gusto y el hecho de que los granaderos lo custodieran que llegaran el orden o sea digamos ahí ya hay una cuestión que está formando parte del llamado institucional en 1804 se crea el Coliseo en el Gran Coliseo Provisional de Comunidad podemos considerar un cambio diseñando estas fechas con el primer gobierno patria podría ser con la declaración formal de la independencia en el año 1816 también es un ciclo el de mayo y el inmediatamente posterior quizás no demasiado interesante artísticamente generalmente con un repertorio neoclásico por de las circunstancias o bien podríamos fecharlo en 1853 digamos cuando se organiza institucionalmente argentina Boutier también nos podría decir bueno cuando tienen pueden llamar a hablar teatro tienen un momento en que se les configura un campo teatral campo teatral que de hecho se configura 10 años antes que el campo literario fecharle en el primer setembro ¿cierto? pero ya existen digamos las condiciones marcadas por Boutier una solución a este problema de las fechas que resulta completamente incierto para pensar desde cuándo puede ser argentino algo que llamamos argentino sería resolverlo tratando de atribuir una especie de du sol a los autores a los realizadores criterios que han sido sostenidos en estos digamos siempre para la conformación de las historias del teatro en esto nos presenta problemas de tipo podríamos decir envírico y problemas teóricos graves en México por llamarlo de una manera hay muchos realizadores muchísimos enorme cantidad no nacidos en la gente no los quiero ahumir con esta numeración el primero me olvidé de decirles es de 1789 el cilismo de Manuel de la Bardem ¿no? cuyo nombre tomó el primer conservatorio pero era criollo y antes de la independencia con lo cual seguimos siempre soltando de los nombres les decía la enorme cantidad de teatristas ese tipo digo autores escenógrafos directores actores extranjeros radicados en argentinos con repercusión en la argentina es enorme y realmente cuesta no considerar los argentinos aunque no nacieron en la argentina solamente ya les digo no lo voy a cantar no hay tiempo el de eso es un ejemplo tres ejemplos el instituto de historia del arte latinoamericano y argentino de esta facultad se llama Luis Orranz que un crítico teatral que no era ni argentino ni latinoamericano sino catalán podría decir ni español ni español muy complicado otro otro nombre de extranjero que acumulaba discusión el área de arte gramática del CUNA se llama Antonio Julio Cabanella que también era catalán Alberto Movión un autor de teatro para los que estamos en esto sumamente conocido autor de Don Chicho y obras así muy clásicas de los años 30 era francés pero fue el fundador de la organización fundical de los autores de la sociedad de actores que luego sería argentores y que digamos se forma para proteger a los autores dramáticos de la explotación de los actores empresarios tipo los podestas que compraban por monedas las obras de los autores y después hacían dinero sin ningún tipo de regalías lo que logra novia uno en esta organización es que se les dé el 10% digamos un protobordero que después se iba a reglamentar el tiempo más tarde pero quiero decir son tres nombres de extranjeros vinculados a instituciones muy fuertes dentro de este año pero la cosa se complica también en cuanto a los nacidos aquí pero argentinos pero que han hecho su producción fuera de España digamos pensemos por ejemplo en Víctor García en los turmanos Víctor García en Jorge Labelli como directores o en autores como Metelio Cerro Julio Cortázar mismo que también contó en el teatro o Cote entre otros uno puede pensar bueno en cuanto a los autores a los dramas turbos la lengua es la clave de esta identidad y sí podríamos decir que sí que tiene acuerdo que tiene una cierta preponderancia ¿no es cierto? sobre todo cuando no es en español sino porque medianamente tenemos el idioma de los argentinos que realmente lo científica sin embargo ¿cómo definir entonces a Coppi y sus textos en francés? pensemos simplemente en Eva Perón de 1970 escrita en Francia en francés por Coppi sobre un tema sensible para los argentinos ¿es que otros franceses? realmente es un problema les decía esta atribución de trae problemas también muy serios que a mí me interesan mucho que son los estiletipos teóricos porque esto implicaría generalmente las historias del teatro consideraron argentinos se estudió como argentino a las obras de autores argentinos y esto para mí es realmente inadmisible que a esta altura todavía se siga pensando en Argentina como teatro argentino al de los actores argentinos y esto responde a un logocentrismo arcaico el teatro es teatro como que se estudia que tanto nos profunda es también una enunciación múltiple no es solo el proyecto de la matura sino también del director de los actores de los endograficos de los iluminadores de los maquilladores todos hacen el teatro entonces ¿por qué considerar exclusivamente al autor el que determina la supuesta nacionalidad del espectáculo? yo diría eso responde a cuestiones legales las cuestiones de regalía porque ahora digamos la cuestión se inició de hecho se dice se estrena una obra de cópico ya que dije antes de cópico no de cópico no es el director que hace su versión y sin embargo no se enuncia de esa manera se enuncia exclusivamente por el actor si nosotros aceptamos esto por ejemplo no podría estudiarse como teatro argentino a el teatro independiente prima manieja que entre 1930 que es el momento de su fundación hasta digamos 1949 que inicia una segunda etapa preponderantemente trabaja con la sexualidad de su propia no digo exclusivamente porque si me pueden contestar que Roberto Ash y se no toda su producción salvo una obra en el campo tiene teatro independiente pero de hecho eran autores de izquierda que se oponían a las corrientes populares del teatro representadas por Sainete y el grotesco que venían como factores de adocenamiento del proletariado a las que ellos querían llegar tenían una idea de política del teatro pensaban que el teatro era capaz de llevar espiritualmente esas eran sus palabras entonces no podríamos estudiarlo como parte del teatro argentino que es absolutamente el otro eje que podríamos aplicar para pensar bueno entonces ¿cómo funcionamos teatro argentino? sería la cuestión temática si aparecen temas vinculados a esto que llamamos Argentina o que podemos pensar como sociedad argentina su historia su cultura y demás en este punto la primera obra sería la muerte de la extranjera de 1782 ¿por qué? porque ahí aparece el conflicto entre lo extranjero y digamos lo criollo conflicto que después se va a expandir largamente a lo largo de toda la historia del teatro argentino particularmente en las primeras décadas del siglo con Sainete y el grotesco que tematizaron el cosmopolítismo guabélico de las primeras décadas del siglo entonces ahí la respuesta sería ¿cuál es la temática? siempre el teatro se preocupó por lo social por lo argentino y un más creo que no voy a hacer por falta de tiempo si miramos en los 60 que es una etapa digamos de de la sociedad generalmente ya les digo de la clase media bordeña ¿no es cierto? el teatro se ocupa de eso de esas aspiraciones de cuentapropistas individualistas de la clase media y la va realizando a lo largo de toda esa década la década de los 60 claramente la década del teatro político ¿no es cierto? y con distintas formas y características que va a tener su su concreción en 1981 teatro abierto en una dictadura pero curiosamente teatro teatro abierto ¿por qué se hace? porque eliminaron la materia teatro argentino del conservatorio nacional de arte dramático o él en ese momento que nos llamaba escuela nacional de arte dramático en respuesta a eso aparece teatro abierto como una respuesta política a la intervención en el programa de estudio materia que todavía la facultad no tenía y que recién va a llegar con el gobierno al consigno y el gran cambio que hace la carrera de la educación porque no existía ninguna materia y en la facultad que estudiaba ni siquiera técnico ni de la educación de la educación después tenemos a partir de ahí en los 80 y demás digamos nuevas formas de teatro acusadas muchas veces de no de estar como alejadas de las problemáticas más inmediatas de lo social yo creo que todo lo contrario que tienen un enorme compromiso político aunque en efecto no hablen de la educación inmediata o no hagan una referencia directa a la clase media como podía ser una obra de cosas en nuestro fin de semana en los años 60 pero no obstante y podríamos seguir hablándolo hay enormes cantidades de obras donde se eviten problemas contemporáneos argentinos quiero decir ¿cierto? muy mediados también siempre con toda a cada posibilidad hay un otro ejemplo pensemos por ejemplo en Matatango o Disparen sobre el Sorsal de 1978 una obra del chileno Marco Antonio de la Parra que habla exclusivamente de Gardel y transcurre en un lugar habla de cómo pensamos los argentinos a Gardel y bueno la temática es argentina ¿vamos a conseguir el atrato argentino? seguramente no y ahí usamos el otro criterio la cuestión es muy compleja ¿por qué traer esto a cabo? quizás no sea el tema más llamativo o más interesante para quien no está en la propuesta pero yo creo que sí que puede representar ser un modelo un ejemplo de la necesidad que tenemos o la obligación que tenemos de replantearnos continuamente en el proyecto de estudio porque ampliar digamos que en el caso del teatro la reformulación desde este punto de vista del teatro implicaría la reformulación de todas las historias en el teatro no quiero decir yo no estoy en contra ni la sinfunda ni mucho menos como alguna vez se me atribuyó al contrario para completarlas para ampliarlas para hacerlas más inclusivas porque con ese criterio son muchos más los objetos que se pueden estimular yo creo que en términos para no abusarme ampliar la mirada sobre el objeto de estudio pensarlo en términos de cómo se vincula con lo nuestro es ampliar la mirada sobre la cultura sobre los valores sobre las instituciones sociales pensar el arte no es algo menor pensar el arte nos permite pensar esto que llamamos realidad de una manera diferente más amplia más profunda más completa nos sensibiliza de una manera especial unas miradas diferentes más amplias y enriquecidas muchas gracias más amplia más amplia más amplia Gracias por ver el video.